En el Colegio Madrid, la educación física, el deporte y la expresión corporal siempre han sido consideradas actividades prioritarias en sentido formativo, lúdico y emocional. Por medio de ellos, nuestros alumnos desarrollan capacidades, habilidades en un ambiente de comunidad. Por la pandemia, en la educación a distancia, nuestros estudiantes permanecen frente a los dispositivos tecnológicos periodos más largos de tiempo. Por ello, se ha sensibilizado a nuestra comunidad sobre la importancia de tener rutinas de trabajo y de estudio con recesos para realizar alguna actividad. Con el objetivo de preservar la salud física y emocional, en el Colegio Madrid promovemos actividades físicas cotidianas en las que se mantiene el cuerpo en movimiento, se activa el sistema inmunológico, se oxigena la mente y se fortalecen músculos y articulaciones. Adecuado a cada edad y a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, cada día se hace una pausa en el trabajo académico para llevar a cabo actividades físicas. Con los más pequeños, las rutinas se enfocan en la realización de ejercicios de estimulación temprana que apoyan al desarrollo psicomotor, las habilidades para relacionarse con el entorno físico y además se promueve el lenguaje y la comunicación. Conforme los chicos tienen más edad, sus intereses se diversifican, sobre todo en la adolescencia, y es una oportunidad para brindarles diferentes actividades físicas especializadas. Además, les permite entrar en contacto con sus padres, socializar y acompañarse y construir comunidad. Con 80 años de historia, el Colegio Madrid aprovecha su experiencia para enfrentar el desafío que hoy se nos impone.